Oye, Billy, mira esto. ¿Qué te parece en mi estilo hip-hopero? Lo siento, amigo. Pues no sabes en la bronca que te has metido, enano. Este es mi hermano aguado, ¿entendiste? El hipopótamo más chido que hayas visto. Mi hipopótamo más bien parece una vaca gorda. Está muerto. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas insultado a mi cuate aguado, carnal. Pero lo hice sin querer, lo juro. No sé en qué estaba pensando. Ahora buena onda tendrá que insultar a tu mamá. ¡No! ¡Su mamá es tan... ¡Es tan qué! ¡Abuela! ¿Esa es tu abuela? La misma. Y vine porque a mi bebé se le olvidó su suéter en la casa. Y no me parece nada bien que estén insultando a mi pequeño Irving. ¿Y qué piensas hacer, abuela? Estás ahora en territorio de buena onda. Y ninguna anticuada y anaclónica anciana con olor a formol, con discípula de Matusalén, va a venir a mi escuela y va a decirme qué es lo que puedo hacer. Ya rugió. ¡Ah! Eso no está nada bien, muchachito. No puedes insultarme así y salir ileso después. No me queda más remedio que arrepeter contra tu mamá. Tu mamá es tan fea que podría darle miedo al miedo. Tu mamá es tan tonta que cambiaría su auto por bares de gasolina. Tu mamá es tan tonta que haría llorar a una cebolla. Tu mamá es tan fea que convertiría a la medusa en piedra. ¿Qué tal? Tu mamá es tan tonta que cuando se baña no usa el shampoo porque dice que es para cabello seco. Pues tu mamá es tan... Tu mamá es tan tonta que le copiaría a Billy en los exámenes. Bueno, pues... Tu mamá es tan fea que no se mira al espejo porque teme morirse del susto. Tu mamá... Y déjame decirte eso, tu mamá. Es tan... Pero tan fea... Que necesita dos bolsas para cubrirse la cara. Para poder salir a la calle bueno es tan fea que ni Drácula le chuparía la sangre. Ni aunque fuera la última mujer en la tierra. Oh, oh. Esto se pondrá feo. Yo soy negro que va a New Geek. ¡AleWell! ¡Aaaaa talento! Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh.